Y el más reciente producción se escucha en las emisoras nacionales. Su última producción, Tierra, es la que se escucha en las diferentes radios culturales de nuestro país. Ha participado en festivales internacionales como por ejemplo en Puebla y Mazaclan en México. Con ustedes, Prana Rieta. ¡Uh! Ok, bueno, muy buenas noches. Tengan todos y todas, es un placer para este servidor estar acá presente para llevarles a ustedes lo que es nuestra identidad como puntarenense, como costarricenses. En esta ocasión voy a presentar tres regiones, tres regiones, dos, que es Punta Arenas, Guanacaste, tres, y Limón. Bueno, aquí tengo a mi derecha a mis bailarinas, ellas han estado conmigo desde, bueno, que tenían siete, desde séptimo, ahora ya, tengan universidades. Te molé un fuerte aplauso a Jennifer y también a Dixie. La primera canción que vamos a interpretar se llama Somos Porteños, Somos Porteños de la Mar, Somos Porteños del Manglar, Somos Porteños, bueno, de tantas diversidades tan bonitas que hay aquí en Punta Arenas. Somos Porteños, dice así. ¡Vaya! 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 Somos Porteños, bueno, Somos Porteños, bueno, y el que me desespero se oye el ronero cantando a ver esta canción. ¡Vaya! 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 Somos Porteños, bueno, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sapuza! ¡Sapuza! ¡Ay, yo, miro, miro! ¡Sapuza! 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 ¡Untila noven! ¡Y el de señores también! ¡Aha! ¡Sapuza! ¡Aha! 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 ¡Rica! ¡Sapuza! 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 ¡Fernando Ibarra! ¡Vamos! 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 Siento que me falta algo, pero no le voy a decir qué es. Puede ser un vasito de leche, no sé. Los que se riman en eso también. Yo ya les dije eso. Bueno, cuando yo me vine de Santa Cruz, Guanacaste, Santa Cruz, Guanacaste, que me salió la S por ahí, me vine con los que recuerdan, los que tienen más o menos edad mía, me vine con el grupo Electrale, el Finauguito Vargas. Tenía 15 años, imagínense, yo para lo cantaba, en los baños, en el Caracol, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? La deriva. Y hacíamos aquí los baños, ¿a quién estaban los baños? Dios mío, qué carnavales se hacían en Punta Arenas y pudiéramos disfrutar del grupo o de los grupos musicales del país. Bueno, me adoptaron aquí en Punta Arenas, me establecí un tiempo allí en el Roble, luego me fui para Esparza y a raíz de esto, el rescate de nuestros valores, le hice una canción a Esparza, Esparza en la tierra. Desde Caldera y toda esa parte de la montaña, verde de montañas tan lindas, que tiene nuestra querida Esparza. Dice así. Esta es mi tierra de historias, viejas y tradiciones, para 200 años y tantos, orgullo de mi nación. Montañas verdes, río Siena, una alcohol y distinta de abores, así es mi tierra de colores, donde la banda puso a Dios. Montañas verdes, río Siena, una alcohol y distinta de abores, así es mi tierra de vida, esparza tierra del sol, esparza tierra de luna, a ti te canto el corazón. Montañas verdes, río Siena, una alcohol y distinta de abores, así es mi tierra de sol, esparza tierra de luna, a ti te canto el corazón. Montañas verdes, río Siena, una alcohol y distinta de abores, así es mi tierra de sol, esparza tierra de luna, a ti te canto el corazón. Montañas verdes, río Siena, una alcohol y distinta de abores, así es mi tierra de sol, esparza tierra de luna, a ti te canto el corazón. Montañas verdes, río Siena, una alcohol y distinta de abores, así es mi tierra de sol, esparza tierra de luna, a ti te canto el corazón. Montañas verdes, río Siena, una alcohol y distinta de abores, así es mi tierra de sol, esparza tierra de luna, a ti te canto el corazón. Montañas verdes, río Siena, una alcohol y distinta de abores, así es mi tierra de sol, esparza tierra de sol, esparza tierra de sol, esparza tierra de sol, esparza tierra de sol. Montañas verdes, río Siena, una alcohol y distinta de abores, así es mi tierra de sol, esparza tierra de luna, a ti te canto el corazón. Montañas verdes, río Siena, una alcohol y distinta de abores, así es mi tierra de sol, esparza tierra de luna, a ti te canto el corazón. Montañas verdes, río Siena, una alcohol, a ti te canto el corazón. a ti te canto mi tierra, a ti te canto mi tierra, a ti te canto mi tierra, a ti te canto con el corazon. Vamos a trasladarnos hacia Limón, esta canción la hice, la historia comienza cuando los negros vienen de África, se establecen en todas las islas del Caribe y ahí los traen para desarrollar la actividad, el trabajo del frente. Ya ustedes saben por qué, para traer todo el producto de Limón hacia el centro de San José.